Suenan los hikus para el carnaval, suenan los hikus para el carnaval. Bailan las flores todos a cantar, bailan las flores todos a cantar. Se ríe la luna y quiere bajar, le invitan a comer, pues se viene nomás. Se ríe la luna y quiere bajar, le invitan a comer, pues se viene nomás. Los charanguitos te van a decir, los charanguitos te van a decir, ven y chelunita te va a divertir, ven y chelunita te va a divertir. Total, si después de bailar y reír, todos abogidos vamos a dormir. Total, si después de bailar y reír, todos abogidos vamos a dormir. Vamos que suenan las cajas, la vida es más linda con el carnaval. Se ríe la luna y quiere bajar, bailan las flores todos a cantar. Se ríe la luna y quiere bajar, bailan las flores todos a cantar. Aplausos Aplausos